Esa empresa privada. Bueno, ahora sí. A ver, si ya estamos en conteo rápido, ahí estamos. A ver, nacional, lo que te decía, 50.2 Pedro Castillo, 49.8 Keiko Fokimori. ¡Guau! ¡Se invirtió! Así es. Se invirtió, así que esto tiene para tres días por delante. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué va a decir Pedro Castillo? Que ahora ya no hay fraude. La verdad es que pocos tienen esta gente, ¿eh? Bueno, bueno, es parte de la política, Augusto. Es parte de la política. Bueno, ahora seguro los que van a decir que hay fraude son la gente de Keiko. Bueno, la gente de Keiko va a salir a decir que hay fraude, con lo cual tenemos una semana de locos por delante, una semana de locos. Ahora, la diferencia es de cuatro décimas. Recuerden ustedes que la diferencia anterior era de seis décimas. Ahora la diferencia es de cuatro décimas. Y eso es al cien por ciento, ¿ah? Al cien por ciento, así es. No ha habido adelanto lo han manejado hasta el cien por ciento a esta hora de lo que tienen. Y con esto vamos a seguir toda la noche esperando el conteo de la OMP. Y lo están dando ahora por regiones, pero reflejan lo mismo que habíamos visto. Ya está. Bueno, qué noche y qué noche. Esperan las mil y una noches. Absolutamente ajustado, como dijo Hernán Chaparro. Eso en realidad es un empate. Entonces, no hay no hay un ganador. No es si se confirma, porque no podemos saber hasta que la OMP no lo resuelve y lo tiene que resolver voto por voto. Entonces, María, nos queda simplemente hacer un llamado de calma y de tranquilidad a las fuerzas políticas. Este y ojo, acá Hernán me me corrige y me dice sigue el empate. No digan adelante. Sigue el empate. Eso es lo correcto que tenemos que decir. Claro, están empatados. No hay no hay ganador. Así es. Ok.